¿Os habéis preguntado qué pasaría si Kenshin estuviera basado en España? Dos espadas. ¡Al fin! Comic dibujado y escrito por Kenny Ruiz, y con el que a día de hoy tengo una extraña relación de amor-odio. Créedme, no quiero ser mezquino con un cómic al que tenía tanto respeto, sobre todo cuando lo he utilizado como ejemplo de calidad en otras ocasiones. Pero al releerlo ya con bastante más edad me he llevado un desengaño más gordo que cuando descubrí que los Reyes Magos son los padres. Por eso he decidido dividir la reseña en dos partes. Lo que me ha gustado y lo que me mosquea. Primero, lo bueno. Dos espadas tiene un dibujo cojonudo. En serio, es muy bonito. Dinámico, ágil, pulido... Cada viñeta está llena de vida y movimiento. Tanto es así que, en mi opinión, el cómic habría ganado muchísimo con un estilo más tradicional y menos manga. Quiero decir. Mira las portadas e imagina lo que sería la obra entera a color. También me gusta cómo, a pesar de estar basado en el manga, el dibujo cuenta con su propio estilo. Personalmente, no sé por qué, me recuerda a los cómics de Tintín y de Asterix y Sobelis, y eso siempre es bueno. Por otro lado, los personajes de dos espadas son muy carismáticos. Tanto en diseño como en personalidad. Son tan carismáticos que, de hecho, con los años he ido olvidando prácticamente todo lo relacionado a la trama y el lore. Pero no los personajes. Los personajes han quedado grabados a fuego en mi cerebro de bacalao. A destacar la mejor waifu y mi espíritu animal, la mama, jefa de un grupo de pillos y criminales que gobiernan los suburbios y furioso torrente de grosería y mala hostia. Una auténtica mujer líder de fuerza y armas tomar que se sienta en un maldito trono hecho de cañones. ¿Se puede molar más? Y bueno, ahora toca la parte fea. Dioses, no quiero hacer esto. En serio. Voy a dejar bien claro un punto antes de empezar la carnicería. No me gusta el Sonen. Me parece un género para un rango de edad al que dejé de pertenecer hace tiempo y que rara vez se atreve a salir de su fabulosa zona de confort llena de clichés y fanservice. Lejos de disfrutarlo, con el tiempo he leído cogiendo cierta tirria al género. De hecho, a día de hoy he perdido muchísimo interés por el manga anime en general. Hasta el punto que solo he visto como dos o tres animes este último año y he seguido al dedillo un solo manga. Y por inercia más que otra cosa. Aquí empieza mi problema con este cómic, ya que dos espadas es un Sonen en el más estricto sentido de la palabra. Es un Sonen típico para adolescentes amantes de este género. Y como tal, cuenta con superpoderes, protas adolescentes, edgy boys, fanservice y sobre todo, espadas. Muchas espadas. Demasiadas espadas. Si alguien me preguntase de qué va dos espadas, podría contestarle con un sencillo y acertado... de espadas. La obsesión de este cómic con las espadas es tal que todo gira en torno a ellas. Desde la trama principal hasta los diálogos de fondo que se escuchan por la calle. Y es que, juraría que no he visto un solo personaje que use otro arma que no sea una espada o un sucedáneo de estas. Os lo juro. Se repite tanto a la palabra espada, que el cómic debería llamarse dos espadas en cada frase. Si sumamos mi ya anunciado odio hacia el Sonen, con el aburrimiento que me producen las espadas, estamos probablemente ante una de las obras mejor diseñadas para destruirme que vamos a encontrar. Mi problema con dos espadas es básicamente eso. Que es el típico Sonen lleno de espadas. Es el Kenshin Toledano. Y yo detesto a Kenshin. Pero bueno, ¿de qué va dos espadas? Pues... Cira dos espadas es una ladrona a las órdenes de la mama, quien, como ya sabemos, dirige una organización criminal que abarca todo el espectro desde el hurto callejero hasta el tráfico de sustancias y objetos poco legales, pasando, claro está, por burdeles. Nuestra protagonista es la hija de un famoso espadachín, y sueña con estudiar en la escuela unicornia para convertirse en primera espada, que es el ranco de élite entre los espadachines. Tras ver su sueño frustrado y ser testigo de un duelo de titanes, Cira se encontrará con tres maestros legendarios, entre los que figura Padilla, para convertirse en una espadachina aún mejor que los primera espada de unicornia. Mientras tanto, el mundo se ve asediado por una malvada loli ninfómana, y su terrible esbirro, Sasuke Uchiha. Y hasta aquí puedo leer sin destripar nada gordo. Pero os adelanto desde ya que el final es una flipada tan bíblica, que me río del final de Infinity War. Además tiene este lío, que le suma como 200 millones de puntos al cómic. El caso es que no es mal cómic, solo peca de ser súper típico. De hecho, el estilo manga a veces se nota incluso algo forzado. Lo que tiene una explicación científica si nos remontamos a las notas del final del tomo 1, donde se nos cuenta que Dos Espadas era un proyecto de cómic tradicional que tras ser rechazado en varias editoriales, tuvo que readaptarse al manga para poder ser editado en un grupo de mangas españoles. Por lo tanto, las zonas en las que flojea se podrían explicar con dos grandes puntos. Primero, las obras readaptadas de un estilo a otro suelen resentirse en el proceso. Al igual que tapar una grieta con cinta aislante, al final se termina notando algo raro en el acabado. Y segundo, el propio autor comenta que no tenía mucha idea de manga ni había trabajado nunca en un proyecto de esta índole, con el añadido de que tuvieron que reescribirlo y redibujarlo a contrarreloj. Sumando todo esto, es un milagro lo bien que ha salido el resultado final. Pero bueno, vamos terminando. Dos Espadas es un producto dirigido a un público muy concreto, que es gente a la que le flipe el sonen. Razón por la que me encantó cuando era un adolescente granudo dibujando mi primer manga, pero ahora que tengo pelos en los huevos y he mandado todo aquello a freír espárragos, simplemente no es mi taza de té. Por ello, si eres fan del género, probablemente te va a encantar. Si, como en mi caso, estás fuerísima del tema, ni lo toques. No es la obra más original del mundo y la trama podría haber tirado por otros derroteros mucho más interesantes, pero pese a todo, preferiría mil veces antes ver Dos Espadas Animado que Virtual Hero. Y eso es todo por hoy. Echadle un ojo a Dos Espadas. En serio, no hagáis caso a mis manías de viejo. Si os gusta el sonen, es para vosotros. Próximamente, entramos en las entrañas de faneo con otro proyecto de manga hispano, Waterman. Que os aviso desde ya, es una maldita locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!